Para este Halloween, preparemos unos pastelitos de guayaba. Comenzaremos agregando al procesador dos tazas de harina, una pizca de sal, una cucharadita de azúcar, una yema de huevo, un cuarto de taza de natilla y formamos la pasta, y dejamos reposar por 20 minutos. Estiramos la pasta sobre la harina y utilizamos nuestros cortadores de Halloween. Rellenamos con mermelada de guayaba y tapamos. Colocamos en una bandeja las piezas, barnizamos con huevo batido y horneamos hasta que estén dorados. Decoramos con azúcar glass y está listo para disfrutar este Halloween.